La información que nosotros normalmente informamos tiene que ver con una estadística que se hace a nivel nacional de todos los comercios del país. Los resultados a nivel nacional son negativos. Lamentablemente en el mes de diciembre del 2023 tuvimos una baja importante en bebidas y alimentos de cerca de un 20% y la baja a nivel interanual también fue importante. Pero en el caso de Ushuaia es diferente porque estamos en temporada alta. Entonces de alguna manera lo que genera es un apalancamiento en los ingresos de la ciudad, digamos, con respecto a otras ciudades del país. Hace unas semanas estuvimos hablando de cómo era que iban a impactar los aumentos de los servicios. Que, bueno, justamente se había informado el aumento de la depo, que ella se va a hacer efectivo en el mes de enero. ¿Cómo están trabajando los comerciantes para poder aguantar estos aumentos que se van a venir muy fuertes por ahí en el primer cuatrimestre del año? Bueno, justamente el impacto es importante porque el total del aumento se va a reflejar en el mes de enero específicamente. Es decir, de un mes al otro, por ejemplo, el agua va a aumentar de un 117%. En temporada alta, donde todos los comercios de alguna forma están en un nivel de facturación bueno, no se va a sentir un gran impacto. Pero en los meses de baja, seguramente ahí se empieza a resentir un poco el tema de los ingresos, ver los costos que tiene cada comercio. ¿Cuál es la proyección que realizan desde el sector privado del aumento que podamos ver reflejado en los precios? Porque estamos hablando de un 117 en la depo en tres cuotas. Falta confirmar el aumento de la energía. Falta se está ya realizando justamente el día de ayer y en estos momentos la audiencia pública por Energaz. ¿Cómo vamos a poder entender los usuarios y los vecinos este tipo de aumentos? ¿Cómo se van a ver reflejados? Bueno, la verdad que la sinceridad de la economía lo vamos a sufrir de alguna manera todos, tanto comerciantes como usuarios. Pero bueno, como siempre nosotros decimos, una economía un poco más transparente genera una mayor previsibilidad y si bien hay que hacer un esfuerzo entre todos de poder sobrellevar estos meses de crisis y de sinceramiento de precios, creemos que después de esto viene algo muy lindo y muy positivo. Por eso digamos que vivimos un poco hacia la esperanza, hacia la proyección. Es cierto que va a ser difícil, van a ser meses muy complejos, principalmente después de abril de Semana Santa. Tengamos en cuenta que estamos en temporada alta y de alguna manera eso apalanca un poco la economía de la ciudad. También, bueno, los impactos realmente de toda la suba de estos pasajes, pasajes, servicios, alojamiento, en general de todo el hecho de vivir, se va a ver reflejado puntualmente en invierno, que por ahí es la temporada que todavía no estaba a la venta, aquí temporada alta ya nos agarró con todo vendido. Sí, correcto. Posiblemente el impacto que nosotros veamos en la ciudad sea, como te decía, a partir de Semana Santa, que son meses de baja y aparte vamos a de alguna manera a ver estos números de los cambios en los servicios, en las tasas. Pero bueno, también vamos a ver reflejado cómo viene la temporada invernal. Ushuaia viene creciendo a nivel año a año, digamos, en cuanto a la temporada invernal. Esperemos que no sea un número muy bajo en cantidad de ventas, por eso intentamos ser optimistas, digamos, para lo que es medio de año, pero sentir la crisis la vamos a sentir en algún momento. Con todo el panorama que se viene, ¿cuál es la opinión desde la Cámara de Comercio de Ushuaia con el impuesto de cotaza que se está tratando en el Consejo Liberante? Bueno, desde la Cámara ya planteamos nuestra postura y coincidimos con las demás cámaras que este tipo de impuestos afecta mucho una de las actividades más importantes que tiene la ciudad, que tiene que ver con el rubro turístico, que es una de las actividades genuinas que tiene esta ciudad. Y creemos que no es favorable principalmente en la gestión, en todo lo que tiene que ver con la gestión y la administración del cobro de la tasa. Yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia en Iguazú y la verdad que no es nada agradable para el turismo. Si bien la tasa no es un monto muy alto, pero el modo, la forma, la gestión de lo que se quiere imponer de alguna forma, el turista siente estar discriminado, incluso viviendo en el mismo país. Además, hay que tener en cuenta una cosa, nosotros mientras más turismo recibimos, más impuestos se pagan y más participación tiene el municipio en cuanto a esos ingresos. Entonces no tiene ningún sentido cobrar una tasa aparte, porque el ingreso se ve reflejado de otra forma y de forma más directa. Entonces, cobrar una tasa no tiene ningún sentido. Gracias. 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 Gracias.